La pieza de valor que la reina Leticia se encargó de esconder bajo siete llaves. La consorte se ha hecho eco de un notable misterio. ¿Qué es el joyero de la reina Leticia? ¿Qué es el joyero de la reina Leticia? Las que guarda, sus favoritas parecen ser la floral, que la ha lucido en ocho ocasiones, y la diadema prusiana, que ha colocado sobre sus peinados en al menos doce actos. Con motivo de su boda con Felipe, la joyería Carrera y Carrera quiso tener un detalle con Leticia, y le regaló una alaja que, casi dieciocho años después, nunca ha llevado en público. Es así como con el paso de los años se ha convertido en la pieza que mayores incógnitas oculta de todo su ajuar, y solo se sabe de su existencia porque los propios dueños de la firma lo desvelaron. Recientemente, el diario El Español ha querido averiguar sobre el paradero de esta prenda y, además, descubrir por qué la reina no la ha usado en tanto tiempo. El investigador y maestro joyero Pablo Milstein, que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el sector, describe la pieza como una prenda bastante discreta, que usarían muchas reinas o princesas del mundo, es una tiara sencilla y a la vez elegante, pero que pareció no contar con la aprobación de la reina Leticia, y que la mantendría guardada bajo siete llaves. La pieza ha quedado relegada, algo que, en opinión de Milstein, se debería a algo muy simple, el propio gusto de la reina Leticia. Creo que si Leticia nunca se la puso es porque no le gustó como le quedaba. Eso es algo que Isabel II de Inglaterra ha hecho con dos tiaras que recibió de regalo, una de su madre y una de su suegra, y con las que jamás se le ha visto con ellas públicamente, cuenta para poner en comparación a la esposa de Felipe con figuras de otras coronas.